Se han fijado que hay personas con las que conectamos de inmediato y nos gusta escucharlos, conversar y sin darnos cuenta, sin ningún esfuerzo nos desnudamos completos en cuanto a nuestras emociones eso sucede principalmente porque conectamos con el corazón más que con la razón y uno de los factores determinantes para lograr ese efecto es la escucha activa el gran tema que conversaremos aquí en Luz Cámara Atrévete, técnicas y herramientas para comunicar con emoción en el mundo virtual Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a nuestra quinta sesión aquí en la Corporación Cultural de la Reina en este taller donde estamos incorporando técnicas y herramientas para comunicar con emoción en el mundo virtual Para quienes me están viendo por primera vez soy Carola Martínez, entrenadora oratoria certificada por la Escuela Estilena Oratoria y en la profesión soy periodista, comunicadora social y como ya hemos visto en distintas sesiones lo que queremos dar es un vuelco a la forma de comunicación que hemos enfrentado a lo largo de toda la historia donde simplemente transmitimos un mensaje, transmitimos un contenido lo que aquí queremos hacer es conectar con la emoción y aquí la escucha activa, el tema que vamos a conversar hoy día es fundamental porque es lo que nos hace ser recordables al reconocer que es lo que el otro necesita esa palabra empatía de conocer, sentir, emocionarse con lo que está esperando nuestro receptor ustedes no sé si recuerdan tratemos de hacer un poquito de memoria cuando estamos frente a una presentación ¿qué es lo que recordamos? ¿los datos duros? ¿el contenido más estricto? ¿ese gráfico que nos mostraron? ¿o recordamos lo que nos hizo sentir lo que nos estaban contando? claramente nosotros nos quedamos con la idea de nuestro orador, de nuestro interlocutor con lo que nos emocionó con la emoción que nos generó cuando nos estaba contando su historia eso es lo que nos hace recordables esa conexión con el ser humano que llevamos aquí ese hilo conductor que hay entre quien cuenta el mensaje y quien lo recibe es lo que hace valioso lo que nosotros estamos transmitiendo eso es lo que vamos a tratar de lograr hoy día y puede ser que en todo yo creo que muchos de nosotros podríamos decir uy, a través de una pantalla realizar una escucha activa es muy pero muy difícil porque finalmente tenemos que captar lo que nuestro público nos está diciendo a través de distintas señales sin embargo se puede lo vamos a lograr porque estamos tratando de comunicarnos de mejor manera en este mundo virtual sin embargo vamos a tener que también incorporar ciertas técnicas para que nuestro mensaje y nuestro contenido llegue directo aquí al corazón por eso vamos a ver tres claves para reconocer distintas señales de la escucha activa a través de una pantalla y tres claves también para incorporar técnicas en nuestros mensajes en nuestros contenidos que conecten con el corazón escuchar de manera activa significa básicamente entender entender qué es lo que el otro está sintiendo cuando nos estamos comunicando leer a nuestra audiencia escuchar oír de manera consciente respecto a lo que nos están diciendo no sólo darle significado a los fonemas a las palabras que estamos escuchando o a los sonidos sino que entender las esencias de lo que nos están diciendo básicamente escuchar antes de hablar por algo siempre yo les he dicho tenemos dos orejitas y una sola boca escuchemos antes de emitir una palabra si bien todos creemos que estamos escuchando de manera activa o tenemos claridad en el mensaje que estamos recibiendo es una habilidad que muy pocos tienen desarrollada porque efectivamente oímos pero no escuchamos no estamos atentos a lo que el otro con palabras o muchas veces con silencio nos quieren decir la escucha activa involucra a todos involucra una manera integral de percibir los mensajes tanto en la comunicación no verbal en los tonos de la voz y también en lo que nos están diciendo como contenido por eso es muy pero muy importante tener claro que una escucha activa pobre es por ejemplo cuando interrumpimos un discurso no dejamos que el otro desarrolle su idea completa o también cuando estamos más pendientes de lo que nosotros vamos a responder en vez de entender lo que nos están tratando de decir y nos encerramos en nuestro propio mundo sin entender ni concientizar lo que el otro nos está tratando de decir tenemos que leer las señales señales que hoy día vamos a compartir que podemos captar a través de una pantalla y como escuchamos a nuestra audiencia a través de una pantalla uy eso es un tremendo desafío y por lo mismo hermoso si ya es difícil escuchar de manera activa cuando estamos cara a cara con los otros imagínense a través de una pantalla se convierten realmente en un desafío el cual podemos enfrentar podemos ver las señales que nos quieren decir por eso vamos a ver tres claves para enfrentar y reconocer las distintas formas de leer a nuestra audiencia a través de una pantalla en una videoconferencia o también en una clase virtual como podemos saber que están sintiendo nuestros alumnos por ejemplo al otro lado de una cámara vamos con eso el primer gran punto que tenemos que tener claro en cuanto a las señales para leer a nuestra audiencia es asumir que la comunicación virtual es una oportunidad y no una desventaja cuando nos enfrentamos a cámara cuando nos enfrentamos a un curso a través de una pantalla iniciamos nuestra interlocución sintiendo que tenemos una gran barrera frente a nosotros eso es lo que vamos a transmitir sin embargo veámoslo como una oportunidad saquémonos estos candados que nos dejan comunicarnos de manera emocional con nuestra audiencia con nuestros alumnos con quienes están ahí detrás de nuestra pantalla y qué ventajas puede tener bueno hay muchísimas por ejemplo ahora estoy yo acá quizás en un lugar muy lejano a otro país y sin embargo puedo llegar a una ciudad recóndita puedo conocer a una persona que en términos normales no podría estar cerca no hay distancias no hay espacios que nos limitan la comunicación virtual es una oportunidad y eso lo tenemos que concientizar y sentir verlo y transmitirlo a quien está al otro lado de la pantalla el decirles gracias por poder conocerte porque a través de esta forma de esta plataforma podemos estar más cerca también podemos darnos cuenta como otra ventaja es que lo más probable es que estemos en un lugar protegido nuestro alumno o nuestro cliente o quien esté al otro lado de la pantalla va a estar también en su lugar en su espacio ya sea en su oficina en su casa en un lugar donde va a sentir que no le hacen daño y yo también vamos a estar interviniendo entre estos dos mundos cercanos familiares el cual también se convierte en un refugio y en una cercanía mayor si bien es cierto que lo más lindo es poder estar cerca sentirnos abrazarnos y poder compartir de manera presencial con quienes están al otro lado de la pantalla también veamos como ventaja estos dos aspectos y por último y no menos importante hacer sentir al otro tal cual como si estuviera presente no porque haya un foco de por medio nosotros no vamos a hacer una dinámica de grupo no les vamos a hacer pararnos no les vamos a hacer preguntas no los vamos a incorporar en nuestra clase o en nuestra exposición todo lo contrario el gran desafío es sacarnos la idea de que esta es una desventaja de que la comunicación virtual es una falencia todo lo contrario es una tremenda oportunidad cuando cambiemos ese suite cuando demos esa vuelta de tuerca vamos a transmitirlo a través de una pantalla ese es el primer gran aspecto para poder transmitir con emoción a nuestra audiencia y leer también las señales que nos están dando en cuanto a escucha activa el segundo gran punto para leer a nuestra audiencia es quizás el más importante para poder conectarnos a través de una pantalla y es leer las señales no verbales ¿a qué me refiero con esto? el uso de las manos la mirada la sonrisa toda la comunicación no verbal que ya hemos visto en otras sesiones aquí tenemos que ponerlas en práctica pero 100% porque vamos a tener que tratar de ver por ejemplo en una exposición de Zoom de mí de distintas plataformas pero ¿cómo se están conectando con nosotros? primero que tengan las pantallas encendidas como punto base después estamos viendo si nos están mirando si nos están conectando si están jugando con las manos por ejemplo que no haya símbolos de impaciencia que no estén ahí con la mano ahí tratando inquietos que no estén tampoco conectados con su celular o anotando otra cosa a no ser que tenga cierta relación con lo que estamos transmitiendo con la clase con nuestra exposición fijarnos en las señales no verbales y utilizarlas a nuestro favor si vemos que están desconectados si vemos que están aburridos bueno vayamos cambiando en nuestro discurso vayamos incorporando vayamos preguntando vayamos haciendo moverse si nos quedamos solo con el hecho de que no nos están viendo de que no nos están prestando atención o que vemos señales de aburrimiento la expresión facial es porque algo nosotros como interlocutores como expositores tenemos que hacer está en nuestras manos leemos la señal hacemos acuso de recibo y actuamos eso es importantísimo fijarnos también en gestos como la expresión facial si nosotros estamos contando algo alegre tratar de entender también que quien nos está escuchando haga un reflejo espejo y mantenga esa cara de alegría o de tristeza que vaya unido lo que nosotros estamos observando con lo que nosotros estamos emitiendo y para ello tenemos que observar 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 y estar atentos no solo a lo que nosotros estamos diciendo sino a lo que los otros nos están captando tenemos que estar atentos a nuestra audiencia ya sea un público que lo tenemos ahí o a través de una camarita eso es posible a través de una videoconferencia o a través de una clase la segunda gran clave es darnos cuenta del lenguaje no verbal de quienes están al otro lado de la pantalla el tercer gran aspecto dentro de las señales para realizar una mejor escucha activa y conectar de mejor manera con nuestra audiencia es la interacción ya lo mencionamos brevemente a raíz de las señales no verbales que podemos ir captando pero en este punto tenemos que tomar acción frente a lo que estamos observando preguntar interactuar decirle a quien vemos que está mirando cabizbajo hacia otro lado de la pantalla decirle estás aburrido qué sucede hay algo que no estás entendiendo incorporarlos en nuestro discurso hacer eco también de lo que está ocurriendo si por ejemplo estamos transmitiendo desde Chile desde este país contar qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno estamos en verano estamos en invierno estamos en otoño primavera estamos involucrar a quienes nos están escuchando preguntarles de dónde están de dónde nos están observando hacer un diálogo que sea una comunicación eso es factible y válido cuando estamos con grupos en los cuales por número se puede dar esta situación sin embargo y aquí ya nos vamos a ir retirando de estas tres claves tenemos que ver también qué sucede cuando estamos por ejemplo ante una gran audiencia virtual donde hay 200 300 hasta 500 personas y la verdad es que no vamos a poder observarlos a todos no nos vamos a dar cuenta de cuál es la realidad y cuál es la expresión de cada uno de ellos entonces qué es lo que hacemos en este caso o a través de un video grabado también qué es lo que podemos hacer incorporar en nuestro mensaje en nuestro contenido distintos aspectos que conecten con el corazón nuestra estructura la podemos dirigir no hacia la razón sino hacia la emoción y ahí nos aseguramos que nuestro mensaje a través de una pantalla tenga más posibilidad tenga más posibilidad de conectar con los otros a través de este tremendo desafío que es llegar al corazón a la emoción de quienes nos están escuchando vamos con las tres claves para incorporar en nuestro discurso contenido emocional el primer gran punto para introducir en nuestro mensaje un contenido que llegue a la emoción de los otros es llamado el efecto espejo aquí nos referimos con esto es que lo que nosotros estamos transmitiendo sea realmente lo que estamos sintiendo y ahí es clave ser auténtico que es uno de los grandes pilares de comunicación que les he ido tratando de transmitir a lo largo de todas las sesiones el ser nosotros mismos quienes estamos comunicando que nuestra emoción se refleje en nuestro contenido por ejemplo si yo estoy emitiendo un contenido triste mi cara tiene que reflejarlo si es alegre mi cara también tiene que reflejarlo este espejo de emociones es lo que vamos a buscar si yo quiero hacer que mi audiencia que quienes están detrás de esa pantalla se rían yo tengo que estar alegre si yo quiero emocionarlos yo me tengo que emocionar ese efecto espejo incorporarlo dentro de nuestros discursos y ahí no hay nada más certero que ser nosotros mismos y que nuestro mensaje esté relacionado con lo que estemos sintiendo ahí no hay nada que maquetear no hay nada que estudiar no hay nada que pensar es simplemente sentir y hablar el segundo gran aspecto que podemos utilizar como recurso para que nuestro mensaje sea recordable sea emotivo conecte con el corazón de quienes nos están escuchando son las historias estas grandes fábulas estas grandes narraciones muy simples pero que nos explican los conceptos más complejos nos emocionan nos llegan al corazón son recordables utilicémoslas hagámoslas nuestras y ahí no vamos a tener que pensar ni qué vamos a decir ni qué vamos a sentir nos vamos a apasionar simplemente por lo que estamos contando es un tremendo recurso y más allá de eso si vamos a preguntas como básicas de que están al fondo lo más profundo de todos nosotros como quienes somos a dónde vamos o si están parados en el lugar donde queremos estar mucho mejor más conexión vamos a tener con lo más profundo con la esencia de quienes somos y el tercer gran aspecto para incorporar la emoción dentro de nuestros mensajes de nuestros contenidos es fundamental y yo diría que el más importante dentro de todos de todas las herramientas que podemos tener en nuestros mensajes y es que sean inspiradores que inspiren ¿a qué me refiero con esto? y voy a hacer una analogía bastante que la van a poder entender muy bien los políticos que expresan razones pierdan las elecciones sin embargo aquellos que expresan emociones sueños esperanza que inspiran son las que las ganan nosotros como seres humanos queremos soñar queremos creer necesitamos la esperanza necesitamos saber qué podemos lograr necesitamos ese apoyo esa fuerza que nos da la inspiración si en nuestros mensajes incorporamos frases contenidos que inspiran a los otros que inspiran esa esencia más pura que todos tenemos oculta ese niño interno que tuvo sueños que tuvo ilusiones que pensó en ser feliz eso nos va a conectar todos somos ese niño que necesitamos ilusionarnos si podemos soñarlo podemos lograrlo ese es un tremendo pensamiento de un grande e inspirador personaje de nuestra historia recordemos este tercer aspecto como fundamental inspirar a través de nuestros contenidos y nuestros mensajes eso va a conectar y va a llegar a la emoción de quienes nos escutan las tres claves que acabamos de ver como señales para captar de mejor manera la escucha activa en nuestra audiencia y también los tres aspectos que revisamos para incorporar en nuestros contenidos en nuestros mensajes para llegar a la emoción de nuestro público son básicos para conectar a través de una pantalla cuando escuchamos de manera activa estamos leyendo a nuestra audiencia estamos conociendo qué es lo que necesitan qué es lo que nos quieren entregar que sea comunicación de verdad y cuando estamos incorporando también estos tres aspectos en nuestros discursos que apuntan a conectar con la emoción de quienes nos escuchan también estamos haciendo un trabajo de llegar al corazón y no a la razón porque finalmente el contenido que podemos incorporar racional si está en este marco de emoción va a quedar va a ser recordable y lo van a poder utilizar de a poquito vayamos cambiando nuestras estructuras y nuestra forma de comunicarnos ya no es un simple mensaje con un emisor y un receptor humanicemos la comunicación seamos humildes cercanos auténticos ese es el tremendo desafío de poder cambiar las formas de comunicarnos de encontrarnos con los otros independiente de cual sea la estructura de nuestro mensaje si es en el ámbito profesional si es en el ámbito laboral en el ámbito educacional o personal cualquiera que sea si nosotros conectamos con la emoción somos auténticos somos creíbles y vamos por la vida tratando de encontrar un norte que sea más feliz para todos que finalmente es lo que como seres humanos debiéramos buscar espero que las claves que vimos hoy día para escuchar de manera activa nuestra audiencia nuestro público nuestro interlocutor y las tres claves también para incorporar herramientas y contenidos en nuestros mensajes para que sean más emotivos para que lleguen más aquí al corazón que es lo que estamos buscando les sirvan los puedan aplicar y realmente sea un aporte de valor no se hagan hoy día sin tarea no, ustedes creen que yo ya estoy terminando y que me voy a ir y no me voy a dejar tarea no, para nada que vamos a hacer celular hermano camarita o tablet todo lo que tengan en realidad vamos a escribir una historia a papel y lápiz con el sueño vamos a rescatar a este niño interno que todos tenemos y vamos a llegar ahí cuál era el sueño de niño para ser feliz qué soñábamos cuando niño con la palabra felicidad qué significaba para nosotros esa palabra escríbala recuérdenla el ejercicio de escribirla es simplemente para concientizarla y llevarla después quiero que se graben en un video muy cortito 60 segundos con esta historia que a ustedes mismos les inspira y me la cuenten haciendo hincapié en estos tres aspectos que vimos para realizar un discurso que conecte con la emoción vamos a ocupar efecto espejo vamos a ocupar la historia dentro del relato y lo que engloba que es nuestro tercer gran punto que es la inspiración cuál es la inspiración de cada uno de nosotros de ese niño interno y que vamos a reflejar en este video me lo pillan ahí a mi correo electrónico ese que está apareciendo en pantalla carolina.martinezr arroba gmail.com o a través también de mi instagram o a las diferentes cuentas de las redes sociales y ya llegamos al final de esta quinta sesión de nuestro taller que espero les haya gustado espero hagan la tarea me la envíen al correo electrónico que ya vimos o al instagram cualquier duda cualquier consulta comentario lo que sea feliz de recibirlo y de compartir con ustedes una conversa que podemos también tener detrás de pantalla detrás de cámara y nuestro backstage de este taller infinitas gracias por haberme acompañado los espero la próxima semana aquí en este mismo horario en la corporación cultural de la reina en luz cámara atrévete técnicas y herramientas para comunicar con emoción en el mundo virtual abrazo besitos inmensos que tengan una semana preciosa y y y y y y y y ¡Gracias!